a todos les doy la bienvenida. Hoy tenemos el agrado, el enorme gusto de reencontrarnos en este nuevo espacio que hemos fundado a partir de nuestro proyecto de dirección, este nuevo espacio que dimos en llamar Jueves de Arte en la Escuela, que lo inauguramos el jueves 2 de diciembre del 2021, con una actividad que llevó por nombre, lo llamamos Apertura con Arte. En ese momento estábamos animando la vuelta a la presencialidad, abriendo las puertas de la escuela con arte. Y en esa ocasión se desarrolló en modo híbrido, conjugando en forma sincrónica, lo virtual y lo presencial. Salió un poco una performance, nuestra querida Analia Huertein tuvo la generosidad de abrir el espacio con una muestra, que la vamos a seguir trabajando, y cada una de las áreas, cada una de las que componemos el espacio, fue diciendo, contando lo que íbamos a desarrollar a lo largo de estos dos años de esta gestión. Y bien, la primera actividad, luego de aquella apertura, la primera actividad de este año está a cargo de Estela Maris William, quien también muy generosamente, y lo quiero resaltar, Estela, y lo quiero hacer público, porque muy generosamente sumaste a este espacio de los jueves de arte un valioso aporte, algo que venías gestando vos y sosteniendo con tus transferencias. Enlazaste a este espacio una tarea que viniste desplegando hace ya varios años en la escuela, en el marco de las actividades del cártel de enseñanza y transmisión. Seguramente todos coincidimos en que solíamos llamarlo el seminario de Estela, el seminario de ópera de Estela Gullián, y teníamos presente la cita de los jueves. Así es que estamos muy agradecidos de que hoy, esta actividad que vos sostenés, forme parte de los jueves de arte en la escuela. Teatro, ópera y psicoanálisis, formando parte de este nuevo espacio, inaugura las actividades 2022 con un homenaje a William Shakespeare. Con un invitado de lujo nos contó Estela, director, actor, maestro, ya nos contarás, investigador de teatro, Hernán Gené, a quien le agradecemos la gentileza de estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Te paso la palabra, Estela, del espacio a tu cargo. Quien habló es Clara Cluda, que es la actual presidenta de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, que es lo digo para aquellos que no están en el Metielga. Sí, como dijo Clarita, hoy abrimos este espacio sobre Shakespeare en el marco de las actividades de arte, de los jueves de arte en la escuela. Me gusta tomar una frase de un reportaje que le hicieron hace bastante agamerro, donde habla de Shakespeare, y dice lo siguiente. Con Shakespeare tenemos la impresión de que se ha alcanzado mucho de los límites del lenguaje, aunque su mayor originalidad reside en la representación de personajes, como Button en el sueño de una noche de verano, Macbeth, el criminal atormentado por la culpa, Romé y Julieta, ese amor romántico del pues del cual cualquier par de jóvenes amantes contrariados por lo que sea, por las estrellas, por los padres, la diferencia de raza o lo que fuere, serán Romeo y Julieta y su pasión se convierte en la vara para medir a los demás, ya que quien no ama como Romeo o como Julieta, no ama de verdad. Bien, hoy tenemos el gustazo, tengo el gustazo de abrir este espacio junto a Hernán Gené, a quien justamente conocí estudiando con Gamma R. Shakespeare. Hernán Gené es un reconocido actor, director, maestro, productor e investigador de teatro. Uno de sus mayores, es uno de los mayores referentes de teatro físico en Europa y en América Latina. En 1985 dirigió la obra Arturo, su primera pieza, dando pie a una prolífica carrera que se extiende a lo largo de más de 45 años. Hasta la fecha ha montado cerca de 60 espectáculos de teatro y de circo en los principales teatros, teatros de España, como el Centro Dramático Nacional o el Teatro de la Abadía de Madrid. Uno de sus últimos montajes, Pericles, Príncipe de Tiro, de Shakespeare, en el año 2019, que fue estrenado en el Festival de Teatro Clásico de Mérida, que es bellísimo ese teatro, ante más de 8.000 espectadores. Anteriormente representó Romeo y Julieta y Othello. Habitualmente da cursos de interpretación sobre los roles femeninos en el teatro de Shakespeare, clown y bufones en el teatro de Shakespeare y los villanos de Shakespeare. Fue varias veces premiado por sus trabajos, también ha publicado artículos sobre tetralogía en diversas publicaciones europeas y latinoamericanas. Bien, gracias Hernán por estar acá, él nos va a hablar hoy sobre el oso de Shakespeare, sobre las dificultades de montar un Shakespeare hoy. Te cedo a la palabra, dime Muteo. Vale, muchas gracias, gracias Estela, gracias Clara por nuestras palabras, y gracias a todos y todas las que están aquí, espero estar a la altura de las expectativas, y para mí también es curioso dar esta charla en este entorno de una escuela de psicología, mis amigos españoles dicen, pero eso existe, solo ustedes los argentinos pueden hacer esas cosas. Pero me alegra mucho que me hayan invitado y que podamos repartir un rato sobre Shakespeare, que es inabarcable. Voy a contarles un poco de mi experiencia y luego, bueno, si quieren hacer preguntas o comentarios, abriremos un espacio para esto. Les ruego, dentro de lo posible, que si los que tienen las cámaras la pueden tener encendida, para mí es un alivio, porque siento, si no siento que estoy hablando solo aquí en mi habitación, y peor aún, cuando veo que están las cámaras encendidas y luego se empiezan a apagar. Esto sí que esto ya me deprime muchísimo. Pero como sé que a veces hay problemas de internet, una de ustedes vi que o tenía internet o tenía luz, entonces bueno, tampoco les exijo nada, solo les pido esto. Yo, efectivamente, soy actor, soy director de teatro, vivo muchas veces de dar clases, también me he convertido en un prestigioso maestro de teatro, de teatro físico, de clown. Quiero decir que mi trabajo, lo que puedo compartir de mi trabajo es la reflexión sobre la experiencia, porque como bien sabemos, la experiencia es intransferible. Pero el haber escrito artículos y algunos libros que he tenido la suerte de dar con desdichados editores que han tenido la peregrina idea de editar mis libros, al hacer esto, esto me ha permitido reflexionar sobre mi trabajo, y es una vez más lo que voy a hacer esta noche, esta tarde con ustedes. Quiero decir, tengo muchísimas preguntas y muy pocas respuestas. El teatro es un hecho físico, es un encuentro entre personas. Antes de ese encuentro maravilloso entre personas que ven una obra de arte que se está creando en ese mismo momento delante de ellos, antes de ese encuentro hay un encuentro entre personas que lo hacen. El teatro crea vínculos, y es a través de estos vínculos que el hecho escénico cobra vida y significado. Entonces, toda la teoría se hace a un lado en el momento de enfrentarse al hecho real de la puesta en escena. Cuando, si, para empezar, si tomamos, yo voy a hacer referencias a algunas obras, luego les mostraré algunas imágenes que he seleccionado, y hablaré un poco también del Teatro Isabelino para enmarcar mi charla. Y si, quiero empezar por Cuento de Invierno, que es una de las obras romances de Shakespeare, este género, el romance, ahí ya nos encontramos, si uno lee Cuento de Invierno, nos encontramos con varias escenas que para un director de escenas son muy difíciles de resolver. Un furibundo e inesperado y casi incomprensible ataque de celos. Una reina exiliada, un rey escapando por los pelos de ser asesinado por su mejor amigo, que es el otro rey, que tiene un ataque de celos. Un niño, un niño, de verdad, un niño que muere de una extraña enfermedad. Bueno, una cosa maravillosa, y es que Bohemia tiene costa. Y una estatua que vuelve a la vida. Es decir, ya todo esto, cuando uno dice, ¿cómo se hace todo esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Pero, sin embargo, la primera vez que la leí, algo que no es esto, sino lo que les voy a contar ahora, me dejó anonadado y golpeó mi imaginación que hasta desde el día de hoy, que digo que Cuento de Invierno es una de las obras que me gustaría montar, digo, pero ¿y esa escena cómo la voy a hacer? El rey Leontes, víctima de este ataque de celos, de él, quiero decir, su propia víctima, se le murió el hijo, no sé qué, pero ordena que su hija recién nacida, un bebé, sea abandonada en el bosque. Entonces, Antígono, uno de sus servidores, es el encargado de llevar adelante esta dolorosa misión, y, bueno, lo hace, lo hace, no sin dolor, pero su salida del escenario es bastante precipitada. Shakespeare pone sale perseguido por un oso. Esto, es que yo cuando leí eso, siempre, además, está en un bosque, es decir, sale perseguido por un oso, y yo digo, pero ¿cómo un oso? Pero, ¿qué? Es un actor que se disfraza de oso y hace... ¿cómo lo haría yo? Quiero decir, no voy a poner el rugido de un oso y el hombre que salga corriendo. Bueno, el oso de Shakespeare me atormenta y hay veces que no me deja dormir, porque hace años, en el 2019, cuando monté Pericles, Príncipe de Tiro, del que más adelante les hablaré un poco, yo me propuse que Pericles fuera la primera parte de una trilogía, que yo llamaba, o llamo, trilogía del reencuentro, que son afectos que la vida separa y luego se vuelven a unir. Que Pericles, hay varias obras de Shakespeare donde pasa esto, pero mi trilogía es Pericles, Noche de Reyes, que si tengo suerte la voy a montar el año que viene, Pericles, Noche de Reyes y Cuento de Invierno. Así que cuando llegue a Cuento de Invierno, pregúntenme por el oso. No cabe duda que montar cualquier obra de teatro, para los que no están acostumbrados, les digo, es un verdadero rompedero de cabeza. Y voy a hablar un poquito de esto un poco más adelante, cuestiones de producción, de versiones, etcétera. Pero, en el caso de Shakespeare, ya te enfrentas a un a un prodigio tan grande de que las dificultades se multiplican, porque evidentemente Shakespeare no estatimaba en inventar, justamente, en aras de mantener la atención del espectador y no soltarla. Es decir, todo lo que él escribía, lo que está bien, que está muy bien, lo que está mal, que no está tan mal, está puesto ahí para que el público disfrute. Y sin embargo, esa misma altura del autor, esa magnificencia poética, es la que, creo yo, da alas a la imaginación de los directores para poder llevar a escena la concreción poética de esas palabras y dignificarlas. Yo, a lo largo de mi vida, he leído muchísimos estudios sobre Shakespeare desde distintos puntos de vista y cuando estoy por montar una obra, mucho más porque investigo y busco y compro libros y tal. Pero bien, estudios, ensayos desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista gramatical, sociológico, lingüístico, bueno, saben de qué estoy hablando. Todos, bueno, los que son buenos llegan a muy interesantes a veces conclusiones y tal, y sin embargo, a la hora de ponerse a ensayar, todo esto no sirve de nada. Es es muy difícil encontrar estudios sobre Shakespeare desde el punto de vista de la experiencia de hacer Shakespeare. Entre otras razones, porque la experiencia es intransferible, también porque siempre que estamos hablando y cuando parece que nos empezamos a acercar a la esencia, empezamos a hablar con metáforas. Entonces, ya es mucho más difícil comprenderlo. y lo cierto es que cuando llega el momento el director está ahí en una sala con sus actores y es ahí donde hay que resolver todos los problemas y todo lo que haya estudiado y leído, bueno, es bueno que lo haya hecho, pero el asunto es ahí. la materialidad del escenario y el cuerpo vivo de los actores, los actores y las actrices que van a encarnar, es decir, van a hacer carne a los personajes. Pero no solo un oso, ojalá fuese solo un oso, hay ejércitos enteros que cruzan la escena, batallas navales, tormentas, naufragios, muertos que reviven, brujas, hadas, duendes, hay uno que dice y parece que también lo hace, más o menos se puede comprender que es capaz de dar la vuelta al mundo en 47 minutos, lo cual como una sincronicidad divertida, la nave, la primera nave que circunvoló la Tierra, orbitó alrededor de la Tierra, la Sputnik, lo hizo en 47 minutos. Entonces, fantasmas que vuelven del más allá, apariciones, bueno, en fin, yo cuando pienso en las dificultades que se tiene que enfrentar un director, o yo soy un director, para hacer lo que hoy día se llama un Shakespeare, siempre me pregunto ¿es posible hacer esto? y a juzgar por mi experiencia tanto de director como de espectador, yo te diría que sí, que es posible. Aparte de Shakespeare, que es enorme y profundo, todos tenemos un baremo de dificultades puestas en problemas de producción que hoy día se multiplican, es prácticamente imposible llevar a escena una obra de Shakespeare tal como él la escribió, quiero seguir en el sentido de que uno no puede tener un elenco con 25 actores, ni con 20, ni con 15, salvo que tenga muchísima suerte y un centro dramático alemán, porque aquí en España seguro que no, produzca, no sé, han decidido producir Enrique VI y tener actores para todos los personajes, y ahí cuando empiezas a manejar presupuestos hay que recortar personajes, conseguir actores que doblen los personajes, etcétera. También los escenarios, los teatros a donde vas a llevar los espectáculos obligan a que tu imaginación se adapte al espacio más que hacer que el espacio cobre vida a partir de tu trabajo, la formar un elenco es muy complicado, los actores tienen muchísimos compromisos, se comprometen contigo, pero un mes antes de empezar a ensayar los llaman para hacer Narcos 12 y te dejan, peor aún, no te dejan pero después no vienen a ensayar y empiezan a decir mañana llego tarde, después me voy temprano, tal, y por supuesto el lenguaje, es decir, en Shakespeare hay una cantidad de palabras, los personajes hablan hasta por los codos y los actores tienen que hablar bien, tienen que hablar muy bien y es muy difícil encontrar buenos actores que además puedan hablar bien, el estilo, bien, todo esto necesita de manipulaciones y adaptaciones y tal, que es un larguísimo trabajo previo que a mí por lo menos me lleva un año al que hay que enfrentarse. Por otro lado, hablando del espacio, el teatro isabelino en general y Shakespeare en particular a finales del siglo XVI rompieron con con ciertas tradiciones teatrales tenemos que entender que el teatro tal como nosotros lo conocemos no es lo que nosotros creemos que nació en Grecia unos cuantos siglos antes de Cristo que aquel sí, evidentemente fue la primera manifestación de aquello que podemos llamar teatro pero eso no fue en Grecia fue en Atenas la única ciudad de una ciudad de estado que hacía teatro y fue un fenómeno que duró menos de 100 años 70 años más o menos del cual nos han llegado unas 40 obras en tablillas de arcilla la mayoría pero luego esto se dejó de de hacer otras formas espectaculares cobraron cobraron interés y bueno luego por supuesto hay teatro por toda Grecia los romanos se apoderaron también de esta forma espectacular e hicieron su estilo pero poco a poco ya a partir del año 400 después de Cristo más o menos para la caída del imperio romano de occidente hasta la caída del imperio romano de oriente en 1490 90 y pico en esos hay como mil años donde realmente no hay nada que podamos llamar teatro por supuesto siempre había gente que se subía arriba de una mesa decía unos poemas cantaba unas canciones y hacía unos chistes pero aquello grande griego y lo que nosotros sabemos ahora que es el teatro no existía no había edificios para hacer teatro no había personas que hicieran teatro no había escritores directores no había actores nada realmente así con con peso con enjundia por supuesto los 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 autos medievales ¿no? los los misterios medievales los pueblos representando el viacrucis bueno sí 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 pero hasta que sí en el renacimiento empezó a aparecer tímidamente y luego muy rápidamente se extendió por toda Europa la comedia del arte que dio origen a lo que sí es nuestro teatro y que también llegó a Inglaterra y formó este teatro isabelino entonces cuando decía ellos rompen con algunas tradiciones entre otras las de las tres unidades las famosas tres unidades aristotélicas unidad de tiempo unidad de acción y unidad de espacio una ley no escrita que dice que las obras tenían que transcurrir en un mismo espacio es decir sin cambios de escenario ¿no? a las puertas del palacio de Edipo en un periodo en una unidad de tiempo es decir normalmente un día sin saltos en el tiempo y unidad de acción es decir contando una sola historia Shakespeare hace lo que quiere con esto rompe las unidades las historias duran meses años tal los escenarios como les decía creo hace un ratito cambian constantemente y una escena es en en Egipto la escena siguiente es en el palacio de Julio César en Roma y la escena siguiente es en Roma pero en unas calles de los bajos fondos luego va un campo de batalla luego está en un barco en alta mar bien no hay unidad de espacio no hay unidad de tiempo y no hay unidad de acción en algunas obras sí como en Romeo y Julieta por ejemplo donde lo que se cuenta es la historia de Romeo y Julieta y en otras obras como Sueño de una noche de verano hay dos y a veces hasta tres historias que a veces entrelazan y a veces no podía hacer esto bueno porque quería porque tenía imaginación y porque también el espacio donde se representaban las obras se lo permitía yo aquí les quiero compartir en la imagen algunas fotos y esquemas del teatro del Globe que era el teatro principal de la compañía de Shakespeare para que vean supongo que algunos ya los conocerán por supuesto bien lo ven ¿no? bueno espero que sí porque ahora como no tienen el micrófono vale ok vale esta es esta es la reproducción actual del teatro del Globe en Londres porque el original se incendió y bueno y a no muy lejos de ahí construyeron este que es bastante parecido pueden ver que el público está mayormente de pie alrededor del escenario aquí también puede haber público como están estos de este lado de aquí solía haber público aquí arriba también en estos en estas ventanas y a ver si hay otra aquí hay un corte vale en todas estas graderías que son más caras protegidas de las inclemencias del tiempo se representaba quiero decir se ubicaba el el público por supuesto que estamos hablando de un público sí renacentista pero saliendo de de un mundo medieval quiero decir Shakespeare escribía para todos los públicos pero bueno como siempre en su mayoría era el pueblo lo popular los que acudían porque eran porque eran más nada más quiero decir pero no era un pueblo culto ni instruido debía ser bastante difícil aquí esto es en el globe hoy tener toda esta gente gente que ahora atiende con bastante civilidad pero en aquella época la gente entraba salía gritaba se peleaban entre ellos había carteristas le gritaban a los a los ¿cómo se llama? a los actores participados de la función tiraban cosas bueno en fin aquí bueno hay otro corte pero a ver vamos aquí no vamos perdón aquí aquí tenemos un gran espacio escénico ¿sí? luego este de aquí atrás es un con unas cortinas también se podía representar ahí y por supuesto aquí arriba también era un espacio de representación quiero decir que en definitiva Shakespeare escribió la escena del balcón de Romeo y Julieta porque podía representarla porque tenía un balcón en esta en esta pequeña habitación donde aquí está saliendo una persona apareciendo aquí esto aquí se representaban escenas de alcoba esta idea del balcón aquí también representaba las almenas de los castillos todo lo que fuese en altura aquí está escondido detrás de las columnas tal pero bueno aquí se lo ve muy bien pero este escenario permitía una gran agilidad porque se podía cambiar de escenario muy rápidamente porque terminaba una escena abajo y ya estaban los actores arriba no había escenografías no había cambios de decorados por eso las obras muchos textos empiezan diciendo oh qué noche oscura porque además como era siempre de día la única indicación para que fuera de noche era que los actores venían con antorchas o que mañana más agradable o qué invierno más más inclemente vale un momento aquí está vale este es el teatro de Blackfriars que es el teatro de invierno más pequeño más recogido pero con el mismo con el mismo criterio el balcón la la escena la tras escena donde se podía hacer las escenas de alcoba y el escenario principal que es este es el corral de comedias de Almagro aquí este es el típico escenario del siglo de oro español que es bastante parecido a a lo que era el Blackfriars este está en Almagro un pueblo a 200 kilómetros de Madrid donde cada año se realiza un festival de teatro clásico muy importante y es patrimonio de la humanidad de la de la UNESCO aquí tiene los balconcitos a pesar de que son tres no hay una corredera y no tiene la tras escena para para representar este es otro dibujo del Blackfriars y para decidirnos el el globe en el ojo de de pez entonces gracias a este escenario maravilloso dejo de compartir pantalla gracias a este escenario maravilloso Shakespeare podía escribir lo que lo que escribía y romper con las unidades de acción de espacio de tiempo y tal les dije que no había escenografías tampoco había iluminación las obras se hacían de día y en este teatro evidentemente se hacían entre primavera y verano en invierno iban al Blackfriars lo que sí había era un gran gasto de producción en vestuarios mucho mucho vestuario y sí sonidos música efectos sonoros disparaban cañones cuando hacía falta etcétera todo esto para crear bueno la ilusión de de lo que cada escena requería hay que pensar también que estamos hablando de un teatro enorme para dos mil tres mil personas es decir que había que había que ser muy bueno para llenar el teatro y había que llenar el teatro porque no olvidemos que esto era una empresa comercial la idea de que el teatro comercial es una cosa mala es una cosa de la segunda mitad del siglo XX siempre el teatro fue una empresa comercial y la calidad artística no está reñida con con la capacidad de de recaudar dinero Shakespeare es uno de los ejemplos él era accionista de la de la compañía y cuando se retiró en el año 13 era un hombre rico volvió a su a su pueblo compró la casa más grande todo como un nuevo rico bien entonces comprender el uso del espacio es una herramienta con la que un director de escena tiene que saber trabajar y encontrarse con algo fundamental y es la colaboración del público que el público haga como dice Coleridge suspenda la incredulidad todos nosotros cuando vemos o leemos una obra de ficción hacemos un ejercicio de suspensión de la incredulidad si no no tiene sentido pero pero es fundamental apelar a la suspensión de la incredulidad del del público y al mismo tiempo tener en cuenta que a veces sin saber por qué el público corta esa bueno ese voto de credulidad que le ha que le ha dado a los artistas ¿no? uno ve una película lo que sea una película de acción James Bond y ves que él va por los techos con una moto y salta por una rampa y no se despeina y que todos le disparan y no le dan pero no le pega pero ni una astilla le da y que él después liga con las mujeres más hermosas y nunca se sabe de dónde tiene dinero pero da la vuelta al mundo tres veces y pilota un avión y sabe saltar de un helicóptero y caer sobre una lancha está viendo todo esto así entusiasmado y en un momento lo ves que no se pega un salto y pasa por encima de un coche y uno dice no eso no puede ser eso no y uno ha dejado de creer de pronto uno ha dejado de creer no se sabe por qué porque todo lo que ha pasado antes es mucho peor entonces no hay que olvidar que el público suspende voluntariamente dice decía Coleridge pero bueno suspende la incredulidad pero también a veces recula la imaginación del del público es un es un aliado enorme y Shakespeare sabía esto y nosotros como como directores de escena tenemos que saber esto quiero leerles un pequeño fragmento donde está disculpen aquí está vale aquí está es el comienzo de Enrique V la obra se abre que va a contar la historia del gran rey inglés Enrique V y de la batalla de Agingor seguramente muchos de ustedes habrán visto la película de Kenneth Branagh que está muy bien y abre con un actor que es el coro que le dice al público ay quien pudiera escalar hasta la cima más brillante de la invención quien tuviera un teatro por reino príncipes y monarcas como actores entonces Enrique el batallador como quien era tendría el porte de Marte y pisándole los talones sujetos como una jauría el hambre la espada y el fuego se agacharían esperando ser usados pero ustedes respetabilísimos espectadores deberán perdonar el genio sin llama que se ha atrevido a traer a este indigno escenario un tema tan grande ¿Puede este gallinero contener los vastos campos de Francia? ¿Podemos hacer entrar en esta o de madera los cascos que aterraron en el aire les pido perdón si un número garabateado puede representar en poco espacio un millón permítannos que como cifras de esta gran cuenta contemos con la fuerza de su imaginación imaginen que estas cuatro paredes encierran dos poderosas monarquías cuyas frentes altas alzadas y casi en contacto se mantienen separadas gracias al peligroso y estrecho océano completen nuestras imperfecciones con sus pensamientos dividan a un hombre en mil partes y construyan un poderoso ejército imaginario cuando hablemos de caballos piensen que los ven imprimiendo sus cascos orgullosos en la tierra blanda porque son sus pensamientos los que deben ahora vestir a nuestros reyes y los lleven de un lado a otro saltando sobre las épocas transformando los logros de muchos años en una hora de reloj para esto acepten que yo el coro de esta historia haga de prólogo y les ruegue la humilde paciencia de oír de juzgar amablemente nuestra representación es fantástico que empiece la obra pidiéndole al público que imagine además le dice van a tener que trabajar nosotros solos no vamos a poder esto tiene que ser o es al menos para mí el aliciente para yo poder imaginar es decir tengo que dejar libre mi imaginación porque nada de lo que yo conozca puede servir de entrada para llevar adelante una obra de Shakespeare en cuanto a lo sobrenatural Macbeth Hamlet Ricardo III Julio César Marco Antonio y Cleopatra La Tempestad Sueño de una noche de verano son las obras que contienen elementos sobrenaturales En Cuento de Invierno también dije que estaba bueno esta estatua que vuelve a la vida pero bueno es otro tipo de magia pero duendes brujas hadas yo nunca monté una obra de estas pero me digo esto también ¿qué es un hada para nosotros? ¿qué representa? realmente evidentemente Shakespeare escribía para personas que 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 se relacionaban con ese mundo de un modo bastante natural y que no tienen nada que ver con cómo nos relacionamos nosotros que por más que creamos más allá o en el cosmos o en la energía realmente nos cuesta comulgar con ello yo tengo la sensación de que siempre es como un contacto más racional que gente que cree y cree y ya está cuando 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 Shakespeare escribe entra el fantasma del padre de Hamlet está mencionando lo lo innominable pero el problema que tenemos nosotros de nosotros que lo tenemos que llevar a escena quiero decir es que esto lo tengo que representar con un actor o cuatro o no sé algo y al mismo tiempo el fantasma del padre de Hamlet por ejemplo es el que desencadena la historia y que además mueve ciertos hilos de de la historia es como no es una farsa tampoco es la representación de nada es el fantasma del padre de Hamlet que viene a decirle tu tío me mató para ser rey él venga mi muerte es casi como como una orden que Shakespeare les da a los teatristas para que despierten su imaginación para que vayan más allá todas las todas las cosas que me pueden ocurrir cuando empiezo a pensar en esto las descarto inmediatamente porque son vulgares porque qué voy a hacer lo voy a colgar de un cable y lo voy a hacer flotar por ahí lo voy a tener entre tules entre gazas voy a poner música y le voy a poner un micrófono para que venga mi muerte todo esto digo no no puede ser no puede ser no puede ser hay que dejar volar la imaginación y suspender la racionalidad pero el problema es que un director de escena cómo va a ser para suspender la racionalidad si yo dejo volar mi imaginación hasta dónde va a volar es decir tengo límites tengo tengo un límite de dinero tengo límite físico es decir los actores no vuelan y si vuelan se le ven los cables y para que no se le ven los cables necesito mucho dinero y mucho dinero no voy a tener el suficiente bueno en fin yo puedo dejar volar mi imaginación pero luego mi racionalidad es la que va a hacer que encuentre las equivalencias poéticas a aquello que que quiero que me piden que exprese pero evidentemente el 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 fantasma el padre de Hamlet no significa lo mismo para aquello y público ni para el público del siglo XVII ni XVIII ni XIX ni XX siquiera que ahora hay un hay un un artículo no me acuerdo cómo se llamaba es posible que la mayoría ustedes lo conozcan de una antropóloga que se llama Shakespeare en la selva es es muy interesante porque ella está haciendo un trabajo de campo con una tribu en África no sé en Uganda no me acuerdo dónde y entonces decide que bueno les va a contar la historia de Hamlet y no pasa del primer acto porque se le dicen por ejemplo para empezar a los de esa tribu les parece perfectamente normal que un muerto venga a charlar con el hijo también les parece normal que un que el hermano sea el sucesor del rey muerto y no el hijo entonces dicen no pero qué problema va a tener el hijo si el que si está bien si murió el padre el rey el que sigue es el hermano y está bien que se case con la madre porque eso es lo que tiene que hacer bueno en fin y ella empieza a discurrir acerca de las distintas culturas y que cosas que para nosotros creemos que son universales cruzas un charco de agua y es totalmente diferente es muy interesante bien lo que yo imagino luego se tiene que volver concreto concreto quiero decir cuerpo vivo de los actores que hablan pesan respiran sudan ese es el teatro Shakespeare escribía para ser representado es decir y él iba a estar en los ensayos en las obras de Shakespeare no hay indicaciones apenas aparece el fantasma del padre y ya está porque él sabía lo que quería y entonces si no lo entendían iba ahí y decía no, no, no esto es así y como dice Peter Brook nada en Shakespeare existe hasta que se lo representa creo que aquí alguien puso Laura Bornham la antropóloga que escribió Shakespeare en la selva gracias Claudia Angelillo aquí estás mira te tengo justo Claudia en el centro de la pantalla como dice Hamlet estás en mi corazón en el corazón de mi corazón esto no existe nada en Shakespeare hasta que se lo representa y él lo sabía perfectamente porque era un hombre de teatro y una obra de teatro no es una obra de teatro escrita no es teatro del mismo modo que no es teatro un vestuario o una escenografía hasta que no aparece un actor un ser humano vivo que habita esas palabras habita ese traje habita ese espacio el teatro no existe es simplemente tinta sobre papel y los personajes son fantasmas literarios lo mismo que no sueño de una noche de verano que ahora les voy a mostrar unas imágenes un hada ¿qué es un hada? ¿de qué estamos hablando? ¿de unas jovencitas vestidas con tules? bueno seguramente no debería ser algo más misterioso más inquietante es como la capacidad de trascender leyes naturales y una vez más uno se pregunta ¿cómo se hace eso? ¿cómo lo haces? sin caer en clichés es decir ¿cómo construyes una incorporeidad con cuerpos vivos? permítanme que les muestre está en inglés no está en ¿en qué? en eslavo un idioma eslavo tiene subtítulos en inglés son tres minutos de una puesta en escena de de sueño de noche de verano que como recuerdan es una obra que transcurre básicamente en dos espacios el principio y el final es en la ciudad de Atenas y todo el centro es en el bosque a la salida de las afueras de Atenas donde hay tres historias la de dos parejas de enamorados que se persiguen la de unos artesanos que ensayan una obra de teatro y una pelea entre la reina de las hadas Titania y su marido Oberón por un niño y cada uno con su ejército de duendes y tal que intervienen en la vida de los de los demás este es un pequeño vídeo en el que habla el escenógrafo habla de cómo creó esos espacios y hay un momento en el que van a ver que la ciudad que son todas telas la ciudad se transforma en el bosque de un modo muy muy sencillo vamos a ver william shakespeare's Midsummer Night's Dream is dramaturgically divided into three clearly discernible parts which form the framework of the storyline the beginning and the end are situated within the boundaries of the city in the real world where human and civil laws apply while the central part takes place outside the walls in the mythical territory of the woods reality is what happens in broad daylight in front of the closed theatrical curtain which separates facts from illusions in the ordinary world of the audience this is the domain of the city as the story develops the lights are diminished a mechanism holding the curtain stripes in front position slides back and the fabric of the fourth wall softly dissolves into an enchanted night forest the audience is now lurking behind the portal and into the black box into the uniric darkness of the woods where magic rains and strange things come to pass and the sound is now lurking the transit is is well and this is the testimonial of the scenographer but I don't know if you realize that of pronto these cells se van hacia atrás the light changes but there is something much more interesting and it is first that she is ahead and she as well as she does not understand what is happening change the light and there is another actor behind the the tel inexplicably we know how she was there that also is is very important because sometimes is the reaction what is the idea of the action I will explain more simply in a number of payasos that are who the who is the who the who receives not the who they are and this is the same Es decir, quien se encuentra frente a un duende o a un misterio es muchas veces el que tiene la capacidad de transmitir al público el valor de ese otro personaje. Es decir, la experiencia sobrenatural como una reacción a lo sobrenatural. Los personajes se mueven porque quieren cosas, es decir, hacen acciones. Entonces, una acción es algo que pretende modificar una realidad. Es decir, la diferencia entre una acción y un movimiento es que el movimiento no pretende nada. Y la acción sí. ¿Por qué quieren modificar una realidad? Porque hay conflicto. Porque hay una pareja típica, una pareja que se quiere casar y no se pueden casar. Entonces, porque el padre se opone, porque son de familias enemigas, por lo que fuera. Entonces, modificar esa realidad exige que uno se modifique para poder modificar. Al modificarse, el otro se modifica. Es decir, si yo ahora, de pronto, me quedara callado, así, en menos de 30 segundos ustedes empezarían a hacer cosas, a tocar botones, a preguntarse qué está pasando, es decir, yo modifico la realidad. Puedo no conseguirlo, pero mi intención es esa. Y estos personajes misteriosos en general también quieren algo y quieren modificar una realidad. Ariel y Calibán de la tempestad quieren cosas. O Verón y Puck, en Sueño de una noche de verano. El fantasma del padre de Hamlet, vamos, si no quiere cosas, vamos, si no modifica la realidad, a tal punto que terminan todos muertos. El fantasma de Banquo, el gran amigo de Macbeth, a quien Macbeth asesina, porque entre sus delirios, como las brujas, le dijeron que Banquo no sería rey, pero que es padre de reyes, es decir, que sus hijos van a ser reyes, él manda a matar a Banquo y al hijo. El hijo, por supuesto, escapa, porque la profecía es que el hijo va a ser rey. Y el fantasma vuelve, vuelve porque quiere algo, quiere conseguir algo de Macbeth. Pero yo siempre me pregunté, yo no entiendo, todavía, por suerte todavía no me tocó, ¿qué quieren las brujas de Macbeth? Shakespeare empieza la obra con, perdonen, les dije, tengo preguntas, no tengo respuestas. Empieza la obra con las brujas, que además las brujas lo primero que dicen es, ¿cuándo nos volveremos a ver las tres? Empieza así, es lo primero, pero ¿cómo cuándo nos volveremos a ver? Si recién empezó. Esta gente que está preocupada de que algo se va a terminar antes de que se termine, ¿cuándo volveremos a encontrarnos? Y hacen un conjuro y le dicen a él, tú vas a ser conde y después vas a ser rey. Inmediatamente viene un mensajero y le dice, eres conde, y él ya ahí empieza a fantasear con lo de ser rey. Pero, Gio, ¿pero qué quieren? Porque si hay un destino, si su destino es ser rey y ser Macbeth, ¿para qué se lo tienen que decir? O es que si no se lo dicen el destino no se cumple. Entonces no es un destino. Ellas están manipulando la mente de él, se valen de él para que el destino se cumpla. Y en ese sentido, ¿por qué quieren que sea así? Que si hay un destino que está pre-escripto, pre-escrito, perdón, bueno, ya está, lo único que hay que hacer es, no sé, hay que sentarse y esperar. Y ya está. Que sin la profecía de las brujas el destino no se cumple. Entonces no es un destino. Y si todo va a suceder, ¿para qué se toman tantas molestias? Bien, preguntas, 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 preguntas. Pero lo cierto es que aunque no tengas respuestas a estas preguntas, Shakespeare te dice algo. Aquí las brujas entran y hacen esto, no preguntes por qué. En todo caso, pregúntate para qué. Si te preguntas por qué. Bueno, ahora me acabo de dar cuenta que estoy en una escuela de psicología, pero es verdad que si tú te preguntas por qué el personaje hace esto, podemos decir cualquier cosa. Que porque tenía problemas de chiquito, porque sus padres son separados, porque tenía ganas, porque estaba de mal humor, porque estaba de buen humor. Pero si preguntas para qué, la respuesta va directa como una flecha al sentido de la acción. Lo hace para esto, para conseguir esto. En definitiva, la pregunta que nos hacemos siempre en teatro es ¿Qué quiere? ¿Qué hace para conseguir lo que quiere? Y muchas veces yo les pregunto a los actores o a los alumnos ¿Para qué hace esto? Y siempre me dicen ¿Por qué tal? La respuesta es ¿Por qué? Pero si no entiendo por qué las brujas hacen lo que hacen, no importa. Lo hacen. Y ya lo descubriré, lo descubriremos con los actores, no lo descubriremos. Hay un libro interesante de anécdotas, más que nada, de John Gilgut, el gran actor inglés shakespeariano, contemporáneo de Laurence Olivier, en el que él dice que a veces no le daba tiempo. En las obras, en las compañías de repertorio, él estudiaba y a veces no le daba tiempo a entender lo que estaba diciendo. Bueno, yo solamente me limitaba a repetir, tenía el verso, el verso llámbrico, y me dejaba llevar porque no sabía lo que estaba diciendo. Y sin embargo, la música de los versos lo llevaba a un lugar y lograba conmover al público. Bueno, ¿cómo hacer para que el vértigo de la tragedia de Macbeth se sienta? ¿Cómo hacer para que el actor se pueda abandonar y dejarse llevar por ese vértigo de la tragedia, por ese vértigo de lo sobrenatural? Dejarse llevar es, entre comillas, ningún actor se deja llevar porque si no está loco. Bien, ¿cómo hacer para que esto, para hacerlo claro y para que sea real, es uno de los problemas mayores de un director de escena? Quiero decir que los actores tienen un montón de alertas para no olvidar que están en el escenario. Quiero decir, todos sabemos que nos tenemos que parar ahí porque nos da la luz, que no nos tenemos que ir muy adelante porque nos caemos, que si se pone otro actor delante de nuestro nos tenemos que desplazar porque queremos que el público nos vea, te metes la mano en el bolsillo y tienes la llave del camerino, bien, miras para el costado y dices, ¡ay, allá viene el rey! Y están tus compañeros ahí así, haciéndote... Bueno, en fin, es imposible dejarse llevar y perderse, y más en teatro, es un juego, el teatro es un juego. ¿Estamos bien de tiempo? ¿Voy bien? Sí, ¿no? Sí, yo diría unos minutitos más para poder... Unos minutitos más. Vale, entonces les comparto un par de cosas nada más que tengo, que son una primera escena de un Macbeth que hizo Kenneth Branagh en teatro, muy interesante, les muestro la primera parte, la de las brujas, y luego una escena también de una apuesta mía para compartirles algo de lo que yo estoy haciendo. Es... 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Final! ¡Gracias! 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 So foul and fair a day, I have not seen! How far isit called to forest? What are these? So withered and so wild in their attire that look not like the inhabitants of the earth and yet arent. Live you! Or are you aught that man may question? Speak, if you can, what are you? All hail Macbeth, hail to thee, Dane of Gloves. All hail Macbeth, hail to thee, Dane of Cawdor. All hail Macbeth, that shall be king hereafter. Good sir, why do you start? Ok, un segundo, ahí está. Vale, esto es una representación del National Theatre, que tiene público así a los costados, y la obra empieza así, lo que más me impresiona a mí es la lluvia, porque además las brujas dicen, nos vamos a encontrar en la lluvia. Y está lloviendo, los primeros diez minutos de la función lloviendo, y recién empieza, imagínate el suelo que es tierra, que va a ser toda la función barro, los actores ya están empapados, la he visto toda la filmación de la película, pero este mundo está muy bien hecho, por supuesto que está filmado, es teatro filmado, pero bueno, es teatro, me puedo imaginar al espectador desde un solo punto de vista, viendo a este mundo sobrenatural de las brujas, este escenario donde van a ocurrir todas las desgracias, y luego ese otro, ese lugar apartado con las velas. Pero hay que arriesgarse mucho a empezar una función ya dejando el escenario perdido de barro, de cosas. Y por último les quiero enseñar, sí, un pequeño fragmento de mi montaje de Pericles, en el que me enfrenté a muchas dificultades, y tenía un par de escenas para mostrarles, pero bueno, me quedo con una, que es Pericles se ha enamorado y se ha casado con una princesa, es también un romance la obra, se ha casado con una princesa, ella está embarazada, y se hacen a la mar porque él tiene que volver a tiro, y ella lo quiere acompañar, a pesar que los médicos le dicen que no. Una tormenta terrible, que ya hubo una, él llegó a esa isla, a esa costa, porque naufragó en una tormenta. Una tormenta terrible se abate sobre la nave de Pericles, ella da a luz, ahí en la cubierta, todo esto pasa en la obra, ella da a luz en la cubierta, él al principio ruega a los cielos que le ayuden en el parto, bien, pero muere ella en el parto, entonces durante la tormenta le traen el bebé, y le dicen que la mujer murió, él no entiende y dice, Dioses, ¿por qué nos dais los más preciados dones, y luego nos los arrebatáis? Entonces ahora vienen a decirle que hay que tirar el cadáver al mar, porque la superstición de los marineros es que si hay un cadáver, la tormenta no se va a calmar, él decide tirar, y él finalmente decide, bien, aceptar, poner a la mujer en una caja, y tirarla al mar. Es una escena muy compleja de resolver, porque si uno se deja llevar por el furor de la tormenta, todos estos momentos dramáticos pierden valor, y al mismo tiempo, si todo lo haces calmado para que se vea el dolor de este chico, de Pericles, la tormenta pierde presencia. Bien, entonces les voy a mostrar cómo resolví la escena, que fue una de las primeras escenas que imaginé, sobre todo los vestuarios, dije, esta escena, no sé cómo, yo quiero que sea así. Se los voy a compartir ahora mismo, un segundo. Y después damos paso a los comentarios y preguntas. Pronto se supo en Pentápolis que el misterioso náufrago casado con la princesa era en realidad un príncipe, y pronto se supo también de la terrible muerte de Antíoco y su hija, y que por tanto era tiempo de que Pericles regresara a tiro cuanto antes. Y Taiza, pese a su inminente parto, insistió en acompañarle llevando consigo a su fiel nodriza, Antítesis, manda a prestar la mejor de sus naves y en ella embarcan nuestros tres personajes rumbo a tiro. Llámenlo destino, llámenlo hado, o piensen que Pericles es un completo gafe porque una nueva tempestad, una tempestad mucho más terrible que la que antes imaginaron, se abate sobre la nave de nuestro héroe. Las olas y el viento, sintiendo la furia de Neptuno, se alteraron y agitaron en rabiosa tempestad, haciendo que la nave de Pericles hora cabalgara sobre las crestas de las olas, hora descendiera hasta el fondo de los valles que se formaban entre ellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! Con tanta agitación y con tanto zarandeo, este aquí que el parto de Taiza se precipita allí mismo, en la cubierta empapada por el mar y azotada por sus vientos, mientras el baqueteado Pericles, impotente y desesperado, clama una vez más a los dioses. ¡Aaah! ¡Señor de los vastos mares! ¡Apiódate! ¡Calma estas rabiosas olas y estos vientos feroces! ¡Tú, que tienes bajo tus órdenes a los elementos, ¡sujétalos con cadenas! ¡Apaga los destellos y los bramidos de estos truenos horrísonos! ¡Y vosotras, diosas de la maternidad, aliviad los dolores de parto de mi princesa, preservad su vida y la del fruto de su vientre! ¡Señor! ¡Nutricia! ¡Cómo ha ido el parto de mi esposa! ¡Señor! ¡Aquí traigo algo, algún demasiado frágil para soportar estas inclemencias! ¡Hay que ir a tierra de inmediato! ¡Morirá! ¡Señor! ¡Toma! ¡Señor! ¡Recibe esta vida! ¡Que tu esposa ha traído el mundo a cambio de la suya! ¡¿Cómo?! ¡Mi amada Taisa ha muerto! ¡Ay! ¡Señor! ¡No llenas tu furia dando los elementos! ¡Ese es el legado vivo de vuestra queridísima esposa! ¡Una hijita tierna y pura! ¡Calmaos por su bien! ¡Dioses! ¿Por qué este golpe tan terrible? ¿Por qué me concedéis los más preciados dones y me los quitáis tan de repente? ¡Hija mía! ¡Carne de mi carne y sangre de mi sangre! ¡Ojalá que los dioses te otorguen una vida feliz y apacible! ¡Ya que tu nacimiento ha sido tan movido! ¡Nunca el hijo de príncipe alguno tuvo una avenida al mundo tan dura! ¡Dioses! ¡Os suplico que pongáis todo de vuestra parte para que el resto de su vida sea dichoso! ¡Ah! ¡Mi señor! ¡Hay que arrojar al mar el cuerpo de vuestra esposa! ¡Los vientos no amainarán mientras haya un cadáver a bordo! ¡Eso no es más que una necia superstición! ¡Perdonad no, señor! ¡Pero aquí todos lo creemos! ¡Y es una ley del mar que siempre se ha respetado! ¡Ah! ¡Sea como queráis! ¡Que las aguas sean el sepulcro de la más bella y digna de las princesas! ¡Yo ahora solo debo pensar en la vida de mi hija! ¡Amada mía! ¡Qué horrible tu lecho de parto! ¡Y en vez de un nidio mausoleo iluminado por doradas lámparas será el mar quien acogerá tu cuerpo y tus luminarias perpetuas serán las estrellas y en lugar de llantos y de gemidos de plañideras el rumor de las olas arrullará tu sueño eterno Nutricia prepara perfumes mi capa de seda blanca papiro, cálamo, tinta y el cofre con las joyas de tu ama mi señor bajo la cubierta hemos preparado un cajón bien embriado os lo agradezco mucho ¿cuál es la costa más cercana? la de Tarso aún estamos muy lejos de tiro mi hija no resistiría el viaje hasta allí ¿cuánto tardaríamos en llegar a Tarso? si el viento ayuda para el alba rápido ordena poner rumbo a Tarso y con... ver teatro filmado es una de las peores experiencias muy bueno el tiempo es tirano como dicen siempre pero lograste que me mareé con tanto movimiento fue muy difícil montar esta escena nos costó muchísimo a pesar de que yo la veía con claridad fue muy complicada además eran solo siete actores entre los cuales estaba yo cuando era rubio pero bueno esto es más o menos las cosas que quería compartir con ustedes y como ya les dije solo tengo preguntas preguntas y más preguntas pero a lo mejor ustedes también y quieren compartirlas muchas gracias Hernán muy linda tu disertación lograste meternos entre bambalinas en la cabeza del director de un director de teatro gracias tengo que no puedo no puedo dejar de hacerte una salvedad no son bambalinas no son bambalinas no las bambalinas son las telas que están arriba que cubren los focos la creencia popular es que entre bambalinas pero lo cierto es que las bambalinas se llaman además se llaman bambalinas porque se bambolean y lo de los costados uno puede decir que está entre cajas entre bastidores entre entre patas porque para estar en bambalinas habría que estar con arneses y tal y como como es una creencia popular esto yo haya escrito cartas al periódico al país ofendido porque algún periodista dice entre bambalinas y yo te digo entre bambalinas incluso a a Carlos de Gamerro dije mira perdóname pero que en una de sus novelas él dice entre bambalinas y dije mira perdóname pero que no son bambalinas no lo puedo resistir pero bien ahora todos ustedes forman parte de la comunidad antibambalinesca si alguien les dice entre bambalinas tú dices no muchas gracias usted la gracias muchas gracias Hernán abrimos el espacio para los comentarios las preguntas lo que quieran este intero venir sí Mirta Mirta desboteate así por eso bueno antes todo maravilloso agradezco mucho a Estela agradezco mucho a Hernán realmente a todos los que organizaron esto porque maravilloso este encuentro estoy muy contenta de participar quería yo me quedé en esto que dicen las brujas lo hermoso es horrible y lo horrible es hermoso nosotros como analistas algo de esto también sabemos y quería preguntarte desde desde esta escena teatral digamos hay una verdad me parece también lo dice lo hermoso y lo loco hay algo ahí del orden de cierta verdad tanto para el teatro como para el psicoanálisis y Macbeth está lleno sobre todo la primera parte está lleno de estas metáforas aquí también donde les mostré él dice en mi vida he visto un día más hermoso y más horrible sí es que es increíble porque que Shakespeare fuera tan profundo es decir que supiera tanto hay un crítico famoso de Shakespeare que es Harold Bloom donde él dice que la idea de ser humano tal como la conocemos nosotros la inventó Shakespeare no sólo como decía decía en Estela que leyó lo de Gamerro la imagen de los enamorados siempre será Romeo y Julieta sino que él le llama Harold Bloom dice Shakespeare inventó lo humano su libro se llama Shakespeare la invención de lo humano porque es increíble increíble que además eso está perdido en medio de un montón de otras cosas y son son perlas y ya te digo Macbeth está lleno de este de 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 lo oscuro y lo luminoso de referencias a lo oscuro y lo luminoso permanentemente permanentemente es así gracias a mí me gustó mucho me gustó mucho Hernán cuando recitaste el coro de Enrique cómo tu tono de voz al leer iba permitiendo que uno pudiera imaginar lo que iba aconteciendo ¿no? esto de la magia de la voz que los actores pueden poner en acto muchas gracias muchas gracias para mí es una de es uno de mis parlamentos favoritos tanto que ese personaje que yo hago en Pericles que es un personaje que está en Pericles que es un narrador es una de las grandes dificultades de Pericles es ese personaje porque en Pericles no se entiende por qué de pronto la acción se interrumpe para que venga este personaje y cuente lo que se podría estar viendo hace cosas rarísimas pero en la primera tormenta la que no les pude enseñar yo apelé una vez más al coro de Enrique V y le digo al público imaginen una terrible tormenta imaginen una tempestad imaginen las naves y en un espectáculo unipersonal que yo hice que se llamó Mutis que era la historia de un actor Shakespeareano que lo tenían que operar de urgencia se había desmayado en el teatro lo llevan al quirófano le dan la anestesia él nunca se despierta y toda la obra transcurría en en el en el sueño de la anestesia mientras lo están operando y que él se va a morir y lo visitan los personajes que interpretó habla con Shakespeare por teléfono se pelea con un crítico que siempre lo trató mal etcétera vea la muerte se enamora de la muerte baila con la muerte etcétera también utilicé el coro de Enrique V para para empezar la obra solo que en vez de decir imaginen es muy bonito que él dice podemos en esta o de madera porque el escenario era medio circular yo decía imaginen que entre estas cuatro paredes contar con la infinita fuerza de su imaginación supongan que entre estas cuatro paredes duerme la mente afiebrada bueno lo dirigía hacia las circunstancias de este personaje pero me encanta ese parlamento me encanta me encanta que él dice quien fuera capaz de escalar hasta la cima más resplandeciente de la invención que me recuerda a un poema de García Lorca que dice quisiera ser un cisne pero no puedo aunque quisiera qué desgracia que es algo que a mí me pasa yo quisiera ser Shakespeare quisiera ser Fred Astaire quisiera ser Pina Bausch quisiera ser un cisne pero no puedo es es Buster Keaton quien dice esto en una obrita preciosa de Lorca que se llama El paseo de Buster Keaton porque dice quisiera ser un cisne pero no puedo porque ¿dónde dejaría mi corbata mi cuello de pajarita y mi corbata de muare? ¿dónde dejaría mi sombrero mi cuello de pajarita y mi corbata de muare? que no puedo dejar de ser quien soy gracias muchas gracias sí aquí Dora levantado la mano y alguien más no Dora Dora te escuchamos Dora ahí está ¿está congelada? no 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 bueno muchas gracias varias cosas pero en principio nos fuiste nos fuiste llevando nos diste elementos te lo agradezco porque cuando aparece la escena que montaste y aparece como un trovador casi ese con una guitarra a mí me gustó eso de que apareciera con una guitarra ¿no? como que ¿no? y dije ah claro acá está lo mismo que nos comentó antes en relación al comienzo de Enrique V tal cual sí y la otra la otra cosa que me permitiste disfrutar con lo que nos fuiste transmitiendo es que la reacción ante la tormenta la apuesta como reacción ante la tormenta y me pareció realmente maravilloso eso eso era el comentario muchas gracias podría ser muchos otros pero voy a acotar en la cuestión del cuerpo que planteabas del cuerpo del actor están las metáforas está el texto que si no sería tinta en el papel decías o personajes que el cuerpo que corporiza a estos personajes con toda su sensibilidad con su peso con su y esto me pareció algo muy muy importante no es solo la metáfora sino todo lo lo pulsional lo que también encontré ahí como como algún posible entrecruzamiento entre cuando uno escucha a un paciente que no escucha solamente la metáfora sino también cómo están en juego las pulsiones ahí y empezar con las brujas de Matt ¿ves? ¿no? que dicen las cosas que dicen y me pareció que verdaderamente sobre eso te quería preguntar porque me pareció muy importante esto de que decías del cuerpo gracias sí gracias es muy interesante lo que lo que sugieres porque efectivamente el teatro es algo material es decir y la obra de arte existe en ese instante en el que un ser vivo está creándola delante de otro que lo mira y después no queda nada un recuerdo bueno sí una emoción vaga a veces queda el recuerdo de una emoción yo tengo me acuerdo que algunos actores en algún momento me impresionaron pero lo que recuerdo es que me impresionó bueno en fin y y como los personajes lo mismo que las personas son lo que hacen no hay más remedio que tomar una obra y ver qué hacen los personajes y hacerlo si la obra está bien escrita bien aquello nace y si el actor tiene talento por ejemplo si vamos a hacer Otelo todos ustedes saben sin duda que aunque no la hayan leído que Otelo es negro y que es celoso eso lo sabe todo el mundo vale negro no pasa nada te pintas la cara y ya está pero celoso varios de ustedes dirán yo no soy celosa yo sí soy celosa soy celoso no soy lo soy y tal pero si yo le digo a ti Dora bueno a ver sé celosa ¿qué puedes hacer? nada no me decís ¿qué vas a hacer? mentía pero si te pones a hacer las cosas que Shakespeare dice que Otelo hace tarde o temprano si la obra está bien escrita que esta está bastante bien escrita vas a llegar a tu propia experiencia de los celos que va a ser distinta para ti que para Estela que para Gladys que para Ricardo que para Clara que levantó la mano a pesar de que todos estos Otelos se van a casar con la hija del rico comerciante van a ir a hacer la guerra contra los turcos a Chipre van a destituir a quien no deberían destituir van a prestar oídos a quien no debería prestar oídos van a reclamar un pañuelo van a matar a la mujer todos van a hacer esto porque si no no es Otelo pero sin embargo cada Otelo va a ser diferente porque la experiencia de los celos es diferente para cada una pero porque hay que hacer lo que el personaje hace que no quiere decir sentir lo que el personaje siente porque no sabemos lo que siente es decir ¿qué siente Hamlet cuando mata a Polonio que está detrás de la cortina? no sabemos sentirá lo que siente el actor cuando lo hace y una vez más será distinto para Dora que para Ricardo que para Gladys que para Estela por eso el instrumento del actor es el mismo es su cuerpo tomando la voz la palabra como una parte del cuerpo también y la parte de tu cuerpo que más lejos puede cambiar la realidad tú dices tráeme la pantufla y viene y te traen la pantufla es decir llega más lejos que tu brazo entonces es importante porque un músico tiene más fácil saber cuando su instrumento desafina porque el instrumento está fuera de él o es una parte limitada de él es cantante pero el actor es todo el cuerpo tridimensional y debería conocerlo muy bien conocer muy bien su instrumento porque esa es su herramienta fundamental y lo único que tiene sí Clara y luego Gladys y vamos a ir cerrando Muchísimas gracias Hernán un lujo verdaderamente Estelita nos había anticipado gracias por compartir estas reflexiones sobre la experiencia una vez más y habernos elegido a nosotros como compañeros acompañantes de esas reflexiones este espacio está en una escuela de psicoanálisis y teatro y psicoanálisis nos has traído digamos a borbotones Dora dice hay muchas más cosas estoy segura que los que estamos aquí escuchando teníamos así borbotones digamos de preguntas porque has disparado ¿no? gracias para distintos lugares de nuestro quehacer cotidiano ¿sí? porque qué sé yo recién hablabas de algo de este encuentro que pasa ahí y no está en ninguna parte más ese encuentro ese día en esa función ese actor sintiendo esa tormenta luego en la otra función cuando lo represente o sea el deslizamiento temporoespacial va a generar una otra cosa con un encuentro distinto con ese público que es otro me hiciste acordar al ejemplo a esto que dice Michel Foucault ¿sí? de que el teatro es el ejemplo príncipe de lo heterotópico de la gestación de ese lugar otro ¿sí? que es que se entra a ningún lugar ¿no? es decir cuando estamos en esa escena me pareció maravilloso pero hay una pregunta que viene tras los pasos casi de la pregunta que te hacía Dora cuando vos dijiste además es como usufructuar el campo de tus preguntas digamos no buscando respuestas sino abriendo más porque vos largaste así un hada ¿qué es un hada? obviamente no nos dijiste que es un hada si estuviera acá una de mis nietas no te deja en paz hasta que es un hada ¿no? pero ¿qué es un hada? vos decís ¿cómo se construye una incorporeidad con cuerpos vivos? y de pronto no es una respuesta sino una reflexión que se suma a las tuyas para abrir preguntas y es ¿acaso no es con palabras? puede ser las palabras también son cuerpos ¿no? con esos cuerpos vivos bueno esto era como para relanzar el diálogo ¿no? con respecto a qué es un hada y como te lo agradezco muchísimo muchas cosas muchas gracias muchas gracias como le decía recién la palabra la palabra la palabra también es cuerpo no hay palabra sin cuerpo aunque esté escondido detrás de una cortina esto es lo que el crítico de teatro argentino muy interesante que se llama Jorge Dubati llama que es una de las de los pilares estructurales del teatro él dice que para que haya teatro tiene que haber determinadas cosas y una de ellas es poesía corporal poiesis como la palabra en griego ¿no? y él lo explica a ver te lo voy a explicar les hago un ejemplo lo voy a hacer muy mal les pido perdón y tal pero imaginen que yo entro al escenario así ¿qué imaginan? ¿qué me está pasando? ya corro a llevarte un abrigo ¿sí? que hace frío hace frío hay viento hay viento o sea que está en la interferie sí muy bien hace frío hay viento tal vale pueden seguir diciendo todas cosas que no son reales quiero decir yo con mi cuerpo he creado una realidad diversa de la realidad donde transcurre el hecho escénico suspendimos la incredulidad ustedes suspenden la incredulidad han sido muy generosas generosos y y y yo bien hago poesía corporal sea con la palabra sea con la espalda hay que encontrar ese ese camino por ejemplo el teatro no japonés que es un estilo de teatro no es la negación del teatro los actores caminan de un modo muy extraño los ves que parece que como que se deslizan por el escenario esto es producto de un entrenamiento muy 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 largo y tienen diferentes códigos que el público comprende porque es un público iniciado para interpretar determinados personajes son formas codificadas de teatro y los fantasmas son de una manera las hadas son de una manera las esposas son de una manera las niñas son de una manera en fin tal crean códigos dentro de esa poesía corporal muchas gracias muchas gracias si Gladys querías preguntar algo comentar algo Gladys no se te escucha ¿quién es el micrófono apagado? habilita el micrófono Gladys estás muteada la intervención de Gladys vamos cerrando Hernán porque vale antes de esto mientras Gladys se acomoda les doy algunos avisos parroquiales quienes quieran estar informadas informados de mis actividades si buscan en la website de HernánGene punto com ahí hay un formulario y se apuntan y reciben la newsletter a quien no atormentamos a la gente con cosas y luego el fin de semana que viene 18 y 20 de marzo va a haber un espectáculo mío en Buenos Aires un espectáculo español en el Teatro del Plata que es uno de los teatros del Complejo Teatral de Buenos Aires del San Martín es una función que se llama el coloquio de las perras es una versión de género de el coloquio de los perros de Cervantes si tienen ganas de ir yo voy a estar ahí yo llego justo el 18 así que es una función muy sencilla es lo que yo llamo teatro urgente son estas cosas que tienes que hacer porque las tienes que hacer porque son necesarias pero una reflexión de bueno de género sobre sobre el teatro clásico que creo que tiene algunas cosas interesantes no es Shakespeare pero bien ahí ya les pasé los avisos ¿ha podido arreglar el micrófono a la coladis? Sí sí ya está bueno quería agradecer la acogida que he tenido en este grupo que no me conocía ni siquiera y bueno y me han recibido con una cordialidad fantástica este quiero agradecerles ahora me ocurre que yo todo lo que puedo oír en estas charlas y sacar en consecuencia es son cosas que aprendo nada más porque no estoy no estoy en las condiciones me la respiró por la nariz se atoró respira por la nariz tranquila tranquila entonces quería decirles que soy ajena al teatro todo lo que tiene referencia con el teatro tan solo conozco muy bien los escenarios porque yo he sido durante muchos años bailarina clásica de ballet entonces a través de esa realidad sí realmente me pero otro tipo de actuación bueno agradezco muchísimo espero que nos veamos gracias 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 Gladys gracias Gladys sigamos gracias hasta luego gracias Gladys bueno vamos a dar vamos a habilitar los micrófonos te agradezco muchísimo Hernán el haber participado habernos permitido esta hermosa apertura gracias vamos a habilitar los micrófonos para saludarte y agradecerte muchas gracias un fuerte aplauso un gran 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 aplauso quiero decir que de acá a un mes el 21 de abril Silvana Tagliaferro nos va a hablar sobre cuentos de invierno muchas de las obras que vos fuiste nombrando se van a ir dando a lo largo del año me encanta claro cuentos de invierno Tony Cleopatra Romney Julieta en fin que bueno bueno les espero un muy buen año gracias muchas gracias muchas gracias ahí les he puesto en el chat los datos si los quieren están allí hasta pronto muchas gracias hasta pronto gracias gracias Estela también a vos gracias muchas gracias a la próxima gracias abrazo Estela gracias gracias hola Gabriela hola hola muy buena bueno te vemos Silvana gracias Mirta hola Gabriela hola muchísimas gracias la verdad un lujo gracias muy bueno muy bueno muy bueno estaba un poco asustada a ver como salía pero salió bien muy bien salió bien gracias gracias a todos gracias